En un gesto solidario, las familias Álvarez Isidro y Martínez de la Cruz tomaron la iniciativa de repartir alimentos y bebidas a quienes más lo necesitan en Villahermosa. Desde muy temprano, visitaron cruceros de la capital tabasqueña, parques y también los hospitales de alta especialidad del Niño, de la Mujer y Rovirosa. Sus últimas paradas fueron el crucero de Ruiz Cortines y la Avenida Mina, así como el Parque de la Colonia José María Pino Suárez. Álvaro Álvarez sostuvo que desde hace tiempo tenían planeado realizar esta labor, por lo que este 24 de diciembre les pareció una buena fecha para llevarla a cabo. De corazón no pedimos nada, ni estamos tratando de lucrar con la gente, nada más es de corazón, con fe. ¿Son una familia ustedes? Una familia, familia somos, mi esposa viene este, los primos y aquí estamos, ¿no? ¿Qué prepararon para decidir? Fue coditos con jamón, así con crema y sus galletitas y refrescos. Ambas familias esperan repetir esta bonita experiencia, que significa mucho para los beneficiarios. Es la primera vez, esperemos ya de esta, pues sigamos más adelante con otras acciones, este, en cualquier parte de la ciudad, debemos ayudar a la gente. Las familias Álvarez Isidro y Martínez de la Cruz se suman a otras personas que acostumbran a realizar esta labor altruista año con año, pero que muchas veces no queda registrado. Ayer alimentaron a por lo menos 100 personas, que ni siquiera sabían si tendrían alimentos para estas fechas. Nos dan las gracias, que nos sigan bendiciendo, pues que nos reciben con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!